Ellos son los nuevos valores, la frescura y el talento de la juventud, el valor necesario para dar ese primer paso hacia el éxito, un certamen lleno de vida y único en su género, eso y base es la segunda eliminatoria de el nuevo valores juveniles, próximo sábado 4 de la tarde, canal de las estrellas.